Para Yad Korach, el libro de Bamidbar en el capítulo 17, 6.2 al 15 nos dice Aarón tomó los ketores, como Moshe había hablado y corrió hacia el medio de la congregación y aquí, que la mortandad había comenzado en el pueblo. Entonces colocó el incienso y proporcionó expiación por el pueblo. Se puso entre los muertos y los vivos y la plaga se detuvo. Los que murieron en aquella mortandad fueron 14.700, aparte de los que murieron a causa de la relación con Korach. Entonces Aarón volvió a Moshe en el héroe, cuando la mortandad había sido terminada. Como parte de la retribución de la rebelión de Korach, Hashem envió un ángel de destrucción en medio de Amisrael. Rashi explica lo sucedido de la siguiente manera. Dice que Aarón agarró al ángel y lo obligó a detenerse. Entonces el ángel le dijo, déjame hacer esto, he sido enviado para este propósito. Respondió Aarón, Moshe dijo que no te dejara. A lo que el ángel respondió, yo fui enviado por Hashem y tú solamente fuiste enviado por Moshe. Entonces Aarón respondió, Moshe no habla nada de su propia palabra. Cada cosa que él dice es de Hashem. Si no me crees, es aquí. En este momento está junto a Moshe en el tabernáculo de la reunión. Ven y observa. Vemos de los pesubisquín que acabamos de citar un remes, una insinuación. La primera vez que está escrito y la plaga se detuvo, es cuando Aarón agarró al ángel y lo detuvo. La segunda vez que está escrito es cuando fue llevado a lo él mueve. Dado que un ángel no tiene libre albedrío, ni el permiso para desviarse de su misión, ¿cómo iba a debatir con Aarón y permitir que le llevara a Moshe? La respuesta es simple, y es que los ketores dejaron al ángel indefensos. Aún así, eso no explica por qué el ángel interrumpió su tarea discutiendo con Aarón. Al parecer, los ketores no fueron suficientemente fuertes para detenerlo y persuadirlo por completo. Lo que Hazal nos dice es que los ángeles no tienen libre elección, y en los casos en los que parece que lo hacen, en realidad no lo hacen. Es una ilusión con el fin de enseñarnos algo. Es así que en nuestra parasha vemos que Moshe y Aarón tienen poder sobre el ángel de la destrucción. Nosotros aprendemos que alguien que hace sinceramente la voluntad de Hashem puede ganar poder incluso por encima de los ángeles. Pero, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo es que a pesar de que los dos estamos haciendo la voluntad de Hashem, somos capaces de detener a un ángel en su misión? La respuesta es que hacemos su voluntad en libre elección. En tanto, el ángel no tiene otra opción y no puede nunca desviarse de su naturaleza. Somos diferentes a través del poder de la libre elección. Tenemos la capacidad de cambiarnos a nosotros mismos y cambiar la naturaleza. De esa manera la Torah se eleva a lo más alto. Y este cambio de la naturaleza hace que los ángeles queden impotentes para actuar. Todos y cada uno de nosotros tenemos el don de la libre elección, del libre albedrío. Y, por definición, nos da la capacidad de crear o destruir. No hay tal cosa como una causa perdida o una que será un dictamen que no se pueda romper. Cuando nos elevamos, entonces el ángel enviado para castigarnos no puede encontrarnos. Además, a través del estudio de la Torah y la Mitzvot, en realidad estamos creando ángeles buenos que a su vez nos ayudan a reparar el mundo en que vivimos. Así de impresionante es el poder de la libre elección. Shabbat shalom.